Esta ola de violencia empezó el martes con este ataque al canal de televisión en la ciudad costera de Guayaquil, pero luego los actos violentos se propagaron por todo el país. Los viajeros que llegaron aquí al Aeropuerto Internacional de Miami nos cuentan que tuvieron que presentar sus documentos para poder llegar al aeropuerto por un toque de queda. Son las imágenes impactantes que han recorrido al mundo de criminales fuertemente armados irrumpiendo en un canal de televisión. Un rifle es apuntado hacia la cabeza de uno de los empleados de la televisora. Luego un objeto que parece explosivo es colocado en su bolsillo. Vamos a estar atentos a qué es lo que sucede en los próximos días. En el Aeropuerto Internacional de Miami, los viajeros llegando desde la capital de Quito cuentan sus experiencias después de que se reportaran saqueos y violencia en otras ciudades del país. Yo creo que lo que hizo el presidente de Ecuador en estos momentos es lo que se necesitaba, declarar el estado de emergencia y llamar a las Fuerzas Armadas. En otro momento, el Ecuador se había posesionado como uno de los países más pacíficos de la región, pero la violencia ha surgido después de que los narcotraficantes cambiaran sus rutas. El incidente del martes fue provocado por la fuga de Adolfo Frito Macías de un cárcel guayaquileño. Me sentí muy asombrada, muy triste por ver a gente que conocía en ese momento, gente que son amigos de otros amigos, o sea, periodistas que hemos visto en las coberturas. Glenda Ortega es una ex productora de la televisora TC Televisión. Muy preocupante la situación no solo de la prensa, sino de los ciudadanos. Los empleados del canal pudieron salir ilesos después de que las fuerzas de seguridad detuvieran a 13 personas. Me sentí muy feliz por ellos y lloré de emoción, por todas las emociones juntas, porque nunca había visto, nunca había vivido algo parecido. Otro vuelo con origen en la ciudad de Guayaquil fue suspendido el miércoles. Según el alcalde de la ciudad de Guayaquil, hasta ahora esta ola de violencia ha cobrado la vida de ocho personas. Estamos en Miami. Yo soy Cody Guero para Local 10 en Español.